Antonio Garza, quien fuera embajador de los Estados Unidos en México, de 2002 a 2009, habló sobre lo que se espera de la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador. El ex embajador habló sobre la continua incertidumbre sobre su nuevo equipo, cómo gobernarán y los posibles riesgos políticos. Manifestó que AMLO será quien tendrá más poder político que cualquier otro presidente mexicano en casi 40 años, lo que significa una capacidad impresionante para impulsar su agenda política. Destacó la primera señal importante de cómo el gobierno de López Obrador está buscando gobernar llegó a fines de octubre con la consulta del aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual dio como resultado la cancelación del mismo, provocando que la agencia de calificación crediticia FIT rebajara la perspectiva de México de estable a negativa. Así mismo, hizo hincapié en la nueva forma por la que ha optado el presidente electo, en el que las consultas se han vuelto parte central en la toma de decisiones, que además del aeropuerto, también ha tenido como tema la nueva refinería de petróleo y el tren Maya, una línea de ferrocarril que conectará cinco estados del sur. Por otro lado, habló sobre el tema principal de la nueva administración, la corrupción, con la cual AMLO se enfocó en su campaña asegurando que eliminaría los conflictos de intereses y clasificándola como un delito grave. En cuanto a la seguridad, el plan también anunció algunos cambios que incluían un enfoque a la prevención de la violencia, una posible iniciativa de amnistía y una nueva fuerza de la Guardia Nacional dirigida por el Ejército Mexicano. Esta última iniciativa requeriría un cambio constitucional y podría provocar un retroceso, dada la continua participación del Ejército en las operaciones de seguridad. Por último, mencionó que si no había suficiente incertidumbre en México, la relación bilateral plantea sus propios desafíos. Si bien parece que los tres países pronto firmarán un nuevo acuerdo nafta-usca, la aprobación del acuerdo en el Congreso todavía está llena de obstáculos políticos. Y dichos obstáculos son los que anticiparían la manera de evaluar el riesgo que hay con el gobierno de AMLO, y que ahora es prioridad para la población. Gracias por ver el video.